¡Hola! Hoy domingo, adivinen a dónde vivimos. A ver si pueden reconocer dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. A ver. ¡Sí! Estamos en... Estamos en... ¡Disneyland! ¡Estamos en Disney! Sebas había ido a Universal, pero viene por primera vez a Disney. Disney tiene su ping de primera vez. Acá Don Caramelo también viene por primera vez. ¡Ternurita! ¿Cómo se siente? ¿Está feliz? Me siento bueno, Kelly. Yo traje mi micrófono hoy. Les muestro haciendo reportajes de todo esta aventura en Disney. En otras noticias, la reportera de esta aventura acaba de cambiar de gorro. Si estamos en Disney, tenía que tener a Mickey. Pedro Picapiedra. En Disney, tiene que comer su pata de pavo. Si no, no es. Si no, no está en Disney. Claro. Y acá está Vilma. No, ¿cómo es? ¿Cómo sí? Aquí estamos listos para la siguiente aventura. Nos vamos a subir a Mountain Splash. ¿Cómo se siente, Don Caramelo? Fútbol. ¿No va a vomitar la pata de pavo? No. ¿Seguro? ¿Emocionada? Sí. ¿Sebas, emocionado? No. Era broma, era broma. ¿Por qué, por qué, por qué? No, no. ¿Te da miedo, te da miedo? No, por la velocidad. Confiesalo. Tienes miedo. Baila esta cumbia un ritmo, ritmo tini.